La novedad es que estamos cerrando, a partir del día de hoy, de 20 hasta el día 3 de enero. Durante estos días el ecocentro, el horario normal de la tarde que hacíamos de 16 a 20 horas, va a estar cerrado por tareas de mantenimiento y también de vacaciones del personal. Así que en esos días va a estar cerrado, pero vamos a estar abiertos algunos días a la mañana cuando los cruceros arriban a la ciudad. Creo que es el mañana y uno, el 21, el 25 y el 3 creo de enero, el 2 de enero y el 3 de enero creo. Así que volvemos a abrir nuevamente en enero, el día 3 de enero que es miércoles, estaríamos abriendo, pero con un cambio de horario también, como siempre hacemos en la temporada estival, de 17 a 21 horas. Horario por la tarde. Siempre horario por la tarde, es un horario que ya está bien probado, que la gente utiliza, es gente, la temporada generalmente es gente que viene a la playa, entonces después del horario de playa puede venir a visitarnos, así que ese horario de 17 a 21 horas es muy apropiado para el público que nos visita en ese momento. Tal cual. Bueno, ¿se han mantenido los costos con respecto al ingreso? Sí, hasta el momento se ha mantenido el mismo costo que tuvimos durante todo el año, así que es un costo totalmente accesible, 600 pesos para los residentes y regionales, y 2.000 para los nacionales, así que creemos que es totalmente accesible y, bueno, seguramente el costo no va a ser un problema para que nos visiten. Esperemos que nos visite mucha gente a Madrid y poder tener mucho público.